Pilas, que no te vayan a estafar al momento de comprar casa propia. Las solas escrituras de una notaría no te convierten en propietario de un bien inmueble. Aquí te voy a dar una serie de requisitos para que no te vayan a estafar, no te vayan a engañar y no te vayan a tumbar la platica que ahorraste toda la vida con el sueño de tener casa propia. Así es, miles de colombianos son víctimas de estafas. Les roban su dinero y su platica, los sueños de toda su vida de tener casa propia. Pero aquí te voy a dar unos consejos, pero antes que nada, déjame darte las gracias por seguir este canal. Gracias por darle me gusta, gracias por compartir. No saben ustedes el agradecimiento tan inmenso y con esto nos ayuda a seguir creando contenido para que entre todos aprendamos del derecho y de muchas cosas más. Ahora sí, entremos en materia. Yo soy Jefferson Steven, soy su abogado, su asesor y aquí les digo la verdad de todos estos asuntos jurídicos. Primero, vamos a hablar de la casa usada. En el momento de usted comprar una casa usada, lo primero que usted tiene que observar y como dicen el argot popular en esta malicia indígena es quién es el que vende. Es el verdadero propietario, es el que está encargado, es el comisionista, etcétera. Lo preferible es hacer negocio con el verdadero propietario del bien inmueble. No con tramitadores, no con el verdadero propietario. Segundo, verificar la titularidad de ese bien y esa titularidad no se verifica solamente con una escritura de una notaría, no. Lo primero que tiene que hacer y usted mismo lo va a hacer con el número de matrícula de ese bien, se va para la oficina de registro de instrumentos públicos de su ciudad y allí va a sacar ese certificado de tradición y allí le va a arrojar el historial de ese bien. Allí se va a dar cuenta usted si la persona que le está vendiendo el bien de verdad es la propietaria o no. Y le va a salir todas las afectaciones que ya más adelante vamos a hablar. Tercero, que el bien inmueble esté libre de gravámenes afectaciones. Allí en el certificado de tradición te va a decir la verdad. Te va a decir si está embargado, si tiene una hipoteca, si tiene demandas, si tiene un pacto de retroventa, si tiene una afectación a patrimonio, si tiene una limitación a la comercialización. ¿Por qué? Porque todo esto, si usted compra ese bien así, que no le van a permitir el registro allí en instrumentos públicos, en una simple escritura, pues usted se está metiendo en un chicharrón muy grande. También con el problema de subsidio de viviendas y ya está libre esa afectación, etcétera. Cuarto, el estudio y título del bien con las escrituras. Mirar la tradición de ese bien, de dónde viene, cómo contiene el tema de los linderos, de las áreas que si coincidan con lo que le están vendiendo a usted, que por el momento por allí, no sea que probablemente pueda pasar un ensanche de una vía y se le vaya a comer a usted bastante terreno y termine usted con una alcancía después de haber comprado una casa grande. Todo eso lo tiene que estudiar usted con mucha cautela y mucho cuidado. Quinto, estado de paz y salvo de servicios públicos o cuentas financiadas del agua, de la luz, de la parabólica, del internet, del gas, que usted en fin y al cabo no termine enredado por allá con cuentas que usted no tiene nada que ver. Sexto, que tenga libertad de transferencia de dominio. Esto sí es muy importante. Es decir, que se pueda perfeccionar la compra y venta con la escritura registrándose en instrumentos públicos. Que sí se pueda inscribir esas escrituras y que no vaya a contener una falsa tradición. Séptimo, si es un apartamento, usted tiene que conocer y va a pedir copia del reglamento de la propiedad horizontal. Cómo se encuentra en relación a temas de administración. Si tiene alguna deuda para que usted no vaya a salir tumbado o pagando más de lo que en el negocio o en el pacto de compra y venta se está materializando. Octavo, paz y salvo de valorización y predial. Es muy importante porque allí viene un problema jurídico inmensamente grande con estas deudas que tienen allí. Y al fin y al cabo es mejor tener todo saneado y a paz y salvo. Noveno, si el bien pertenece a varios propietarios, pues en esa promesa de compra y venta antes de hacer el contrato de compra y venta, todos los propietarios de ese bien inmueble manifiesten y firmen la voluntad que le venden todos el bien a usted cuando son varios propietarios. Pilas con eso, porque si lo hace uno solo, pues probablemente le está vendiéndose el derecho de esa sola persona, pero los otros copropietarios allí es donde entra este lío jurídico que varias personas sí que tienen un dolor de cabeza con esto. Y ojo con lo que le voy a decir, si es una herencia. Si es una herencia, si es un tema de una sucesión, pues esté muy pendiente que de verdad, como les acabo de decir anteriormente, todos los copropietarios o todos los herederos estén de acuerdo en que ese bien y transferencia de dominio sea directamente hacia usted para que no tenga ningún tipo de problema ni de responsabilidades contra terceros. Y si es un remate como lo adquiere y está tipificado en el Código Civil de nuestro país, pues es el mismo juez que le va a entregar a usted el título de amo, dueño y señor de la cosa, del bien inmueble para que usted ejecute el poderío y el señorío sobre ese bien inmueble. Así que no se deje comer cuento. Ahora, si es vivienda nueva, son tres tips que le voy a dar. Pilas, pues antes de endeudarse con una casa nueva, tenga en cuenta lo siguiente, la tasa de interés que se está materializando al momento de la compra de este bien inmueble. Hay un histórico y venimos de un histórico muy alto en relación a la adquisición de vivienda nueva y mirar si usted está en la capacidad de pagar estas cuotas y al tiempo que hay que pagarlas. Dos, comprar la vivienda nueva para luego alquilarla es una buena opción. También porque en un histórico se demuestra que asciende el interés de los arrendamientos y esto sería una buena alternativa. También hay mucha gente que está solicitando y buscando apartamentos y casas en arriendo y esto ayudaría a pagar el bien inmueble. Tercero, la inflación ha subido bastante en los últimos años. Debe de fijarse con qué le entregan la casa nueva, con acabados o sin acabados. Y usted ser consciente que si se la entregan sin acabados, pues ya sabe que va a tener que sacar más platica para meterle al apartamento o a la casa. Y algo muy importante, mire dónde va a comprar la casa, mire la ubicación, sea consciente de la ubicación que va a tener la casa. ¿Y esto por qué lo digo? Porque con la ilusión de tener casa propia y resultan casas baratas, pero casas que tienen una ubicación, déjeme decirle, muy regular y en unos sitios que de verdad muy regulares que le van a generar un verdadero dolor de cabeza. Yo soy Jefferson Steven, perdón, soy su abogado, su asesor. Para que usted conozca sus derechos y entre todos aprendamos de la ley, de la jurisprudencia, de la doctrina y no nos dejemos tumbar ni estafar. Así que muchas gracias. Compartan este video para que los sueños de tener casa propia no vaya a llegar un estafador y nos arruine el rato y toda la vida de ahorro en nuestra familia. Dios les bendiga. Gracias por compartir este video. Dele me gusta, dele me gusta. Me ayudan demasiado y seguiremos creando más contenido para seguir llegando a más y más personas. Dios les guarde.